Radio Néderland presenta Radio Enlace, los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Vágena. Radio Néderland presenta Radio Enlace, los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Vágena. Bueno, siga escuchando Radio Enlace, pues aquí viene la respuesta. El magnate de la televisión italiana Silvio Berlusconi, quien es además presidente del AC Milan, ha escrito en su nombre varias innovaciones en cuanto a la transmisión por televisión de partidos de fútbol. Él fue quien introdujo en Europa la moda del comentarista de fútbol que pasa de la narración deportiva a anunciar un champú. Y también los anuncios comerciales de 7 segundos una vez la pelota sale de línea o hay que cobrar un tiro libre. Ahora Berlusconi acaba de inventar algo nuevo en las transmisiones futbolísticas por televisión. La crónica demenciale, o mejor dicho, la crónica locura. Eso es simplemente un comentario deportivo completamente alocado durante los partidos de fútbol que se transmiten por televisión. Además de sus tres canales comerciales de televisión en Italia, Berlusconi controla otros tres canales de pago, llamados Telepiu. Uno transmite películas, el segundo deportes y el tercero programas culturales. Los dos primeros canales son transmitidos codificados y el canal cultural no, pues parece que no hay nadie interesado en pagar por recibir programas culturales. El decodificador de señales, muy parecido a una videograbadora, permite sintonizar cada canal de televisión con dos canales de audio. En el primero va la versión original de la película y en el otro la sincronización. Eso en principio también ocurre con el canal de deportes, pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido usar el segundo canal de audio. Ahora, gracias al invento de Berlusconi, Telepiu ha comenzado desde el primero de septiembre a utilizar los dos canales de audio del canal deportivo de Telepiu. Por el primer canal se escucha la narración del partido del fútbol y por el otro a los miembros del grupo Yalapa, diciendo toda clase de barbaridades. Y el grupo Yalapa es un grupo de teatro o de cabareo, yo no sé cómo llamarlo. Si un jugador se cae, por ejemplo, se escucha llorar a un bebé. Si otro se agacha, se escucha algo que recuerda a Pérez Prado. O si no, al sonido de algo muy, pero muy oloroso. ¿Que la pelota va por los aires? Pues se escucha el ruido de cristales rotos. ¿Que la pelota va de un lado a otro? Pues el sonido de un jueguito electrónico. ¿Que un jugador pierde la pelota? Pues de HP y GC no se baja. ¿Que toca su silbato el árbitro? Pues que desea el teléfono de la mujer de un jugador. ¿Que se mueve la imagen? Pues que el director de las transmisiones está borracho. ¿Que se besan dos jugadores? Pues, bueno, se arma una de ruidos raros. El humor futbolístico de Yalapa ha hecho que más de 400.000 nuevos abonados hayan bloqueado las líneas telefónicas de Telepew para recibir el decodificador que permita escuchar la crónaca demenciale. Ah, ¿y saben lo que se escucha cuando se mete un gol? Bueno, imagínenselo. La televisión no ha muerto. Ahora ha entrado, gracias al sonido del segundo canal de audio, a una nueva dimensión. Ahora nos vamos a España. Según las más últimas encuestas, la cuarta cadena de radio en ese país es Onda Cero. Es una cadena privada que pertenece a la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE. En el siguiente reportaje, nuestro colaborador Jeff White nos informa sobre la ONCE y sus actividades de radiodifusión. Quizás algunas personas se sorprenderán al saber que la Organización Nacional de Ciegos de España tiene una cadena de radio. Pero también se sorprenderán al saber algunas de las otras empresas que pertenecen a la ONCE. Esta organización benéfica que ayuda a los ciegos y otros minusválidos tiene la cadena de televisión Telecinco, una cadena de agencias de viajes y varias compañías en los sectores servicio, industrial, agropecuaria y finanzas. Y la ONCE se extiende más allá que España misma. Por ejemplo, tiene un hotel en la isla de Margarita en Venezuela. Pero quizás su actividad más visible es la venta de cupones de su propia lotería. Por toda España hay kioscos en las calles donde algunos 21,000 vendedores reparten los cupones. La ONCE es una organización tan grande que tenía su propio pabellón en la Exposición Mundial de Sevilla el año pasado. Pero regresando a la radio, la cadena Onda Cero es una de las empresas más importantes de la ONCE. Hay 171 emisoras en la cadena por toda España. 164 de ellas son estaciones de FM, las otras 7 son Onda Media. José Luis Martín es el director de Onda Cero Música en Las Palmas de Gran Canaria. Onda Cero es una cadena joven, prácticamente hace 3 años que empezó a funcionar en nuestro país como producto de la fusión de otras cadenas pequeñas que había y que fueron adquiridas por la ONCE. Onda Cero, Onda Cero Radio, tiene dos canales. Es un canal de radio convencional que cubre prácticamente todo el país y otro canal musical que cubre también, aunque en menor número de emisoras, todo el país. La emisora que yo dirijo en Canarias es la única que es propia de Onda Cero en el archipiélago canario. Evidentemente la señal de Onda Cero está presente en Canarias, en casi todas las islas, a través de emisoras afiliadas a la cadena, pero la única propia es la que yo dirijo. En este caso es musical, es Onda Cero Música, son 24 horas de programación de radiofórmula, pero una radiofórmula bastante dinámica, con música de calidad tanto actual como del recuerdo, orientada a un público entre 18 y 40 años, pero los datos de audiencia reflejan que incluso gente mayor de los 40 hasta los 50 pues escuchan Onda Cero Música, no en vano, algunos temas del recuerdo que emitimos siguiendo como todas las radiofórmulas un ciclo horario, pues datan ya de algunos años, ¿no? Y traen recuerdos a muchos. En este caso, Onda Cero Música, por si alguien en algún momento la puede captar, que sepa que en las palmas de Gran Canaria está presente en el 106.8 de la frecuencia modulada que tenemos programación de cadena y tenemos actualmente en programación local, sumando horas de mañana y tarde, 7 horas. ¿Y dónde es el punto más lejano donde han recibido un informe de recepción? Bueno, curiosamente, en el momento de este diálogo tengo en mi despacho una tarjeta que procede de Italia, que he recibido hace unos días. Como emitimos en frecuencia modulada, es lógico que esto se produzca solo en verano cuando se dan determinadas condiciones. Y no me extraña, o sea, igual a otro director que no sea diexista, que desconozca este mundo mágico de las ondas en este aspecto, ¿no? La posibilidad de alcanzar, pues, remotos países en determinadas condiciones le podría extrañar. A mí no, porque yo también he tenido, como diexista, la posibilidad de captar estaciones italianas, alemanas, francesas, belgas y, bueno, ya no hablemos de la España peninsular, Portugal y Marruecos, aquí en Canarias. Tú también eres el director actual de la Escuela de Radio de la ONCE. ¿Qué hace esta escuela? Efectivamente. La ONCE, la Organización Nacional de Diseos de España, los españoles en el año 1987 ya tenían funcionamiento, antes de tener emisoras de radio, ya tenían funcionamiento, pues, una escuela de radio en Barcelona. Una escuela con formación reglada dentro de la legislación educativa española que funciona en la ciudad condal. Luego, era en el año 1987 cuando se me propone a mí, pues, preparar un proyecto para experimentar en la formación de ciegos o personas con, digamos, una disminución visual importante para trabajar en la radio. Se hizo un curso experimental de dos meses, el interés fue extraordinario, los medios eran escasos, y a partir de ahí, dado el interés, entonces, se planteó crear una escuela, aunque no fuese con una formación reglada. Estudiamos un programa en profundidad, buscamos unos textos, digamos, en cierto modo homologados, incluimos un temario del Instituto Oficial de Radio y Televisión, y se procedió a la puesta en marcha ya, digamos, de forma intensiva a lo que es la escuela de radio de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria. Cursos que duran tres años, tres ciclos, primer ciclo un año, segundo otro año y tercero igual, dentro de lo que es, digamos, los cursos académicos normales de nueve meses con sus respectivas vacaciones. A diferencia de la escuela de Barcelona, donde los alumnos estaban en régimen de internado, aquí los alumnos son trabajadores o estudiantes, que hacen su tarea normal durante el día, trabajan o estudian, y que van a clase determinados días de la semana. Yo recuerdo que cuando empezamos, los medios eran muy escasos, y a cada alumno le tocaban quince minutos de práctica a la semana. Afortunadamente, hoy día, cada alumno hace dos a tres horas de práctica a la semana. Se van especializando un poco en locutores, redactores, técnicos, disyokies para autocontrol, incluso algunos, pues, hacen el primer ciclo como técnicos, luego ya se meten en autocontrol haciendo también locución, etcétera, etcétera. Lo que se pretende es formar gente para la radio, no solamente para la cadena de la ONCE, porque en la actualidad hay exalumnos de la escuela que están haciendo radio en otras emisoras también. No solamente para la cadena de la ONCE, que ha trabajado evidentemente a otros muchos profesionales que no son, digamos, discapacitados, no tienen disminución visual alguna, ni se han afiliado de la ONCE, sino lo que intentamos es formar a la gente de una forma práctica, atendiendo a las necesidades de una radio moderna, de una radio de hoy en día. Preparar a la gente para autocontrol, preparar a la gente para entrar inmediatamente en el mundo de la radio. Onda Cero Música Y olvídate de todo lo demás. Jeff White conversaba con José Luis Martín, director de la Escuela de Radio en las Canarias de la Organización Nacional de Ciegos de España. Muchas emisoras le hablan al mundo. Radio Enlace le habla a usted. El Papa Juan Pablo II advirtió el miércoles 22 de septiembre sobre los peligros del uso irresponsable de un instrumento tan poderoso como la televisión, y denunció a las que manipulan a los espectadores. Al recibir en la residencia veraniega de Castelgandolfo a los dirigentes de la RAI, la radio televisión italiana, Juan Pablo II dijo que las televisiones no deben aceptar las leyes del mercado, y que la Iglesia Católica reivindica su derecho de pedir a los medios de comunicación una mayor atención sobre la calidad humana de sus producciones. La Iglesia, continuó el Papa, pide a los dirigentes radio televisivos, como también a los líderes de los gobiernos, que hagan todos los esfuerzos por imponer la mayor calidad a sus programas radio televisivos. El público no puede ser considerado simplemente como un receptor pasivo de un flujo de mensajes que reivindican estar al servicio de los espectadores, pero que en realidad, a menudo, tienden a manipularlos y explotarlos, concluyó el pontífice. Y seguimos hablando de televisión, y para eso nos vamos a México. Las empresas Televisa y Discovery Communications, DCI, crearon una compañía que transmitirá, vía cable, programas de televisión en español y portugués para América Latina, informó en México el jueves 23 de septiembre un comunicado de ambas compañías. El presidente de la DCI, John Hendricks, dijo que con la alianza se cubrirá un sector importante del mercado de televisión, y afirmó que el mercado natural para un desarrollo inicial es México y el resto de Latinoamérica. Televisa es una poderosa cadena de televisión que domina el mercado mexicano, cuenta con intereses en varios países latinoamericanos y Estados Unidos, y transmite vía satélite diferentes segmentos de su programación a través de programas como el informativo ECO. El canal internacional de Televisa, llamado Galavisión, también se capta en Europa a través de los satélites PanamSat y Astra. Los planes de la alianza entre Televisa y la Discovery Communication, la que esta última cuenta con una participación del 60%, incluyen el lanzamiento de su señal por cable en febrero de 1994. Y así finaliza el programa. En el próximo radioenlace les ofreceremos, entre otras cosas, una miniserie sobre cambios radicales en el mundo de los medios de comunicación gracias a la nueva tecnología. Acompáñenos en este radioenlace que les llega desde Hilversum, en Holanda, y a través de la frecuencia de esta, su emisora local favorita. Hasta siempre. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montalegre y Jaime Vágena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados. Traducido por Marie Arias Enlace es una producción de Alfonso Montalegre y Jaime Vágena para Radio Nederland. Gracias.